Lamentablemente este año no la podemos hacer, veníamos ya planificándola al principio de año con algunas cosas, pero bueno, debido a todas estas cosas no la hacemos, así que lamentamos porque también festejamos el cumpleaños de Rosamunde y es una linda fiesta que venimos haciendo hace mucho tiempo, que bueno, esperemos que el año que viene la podamos volver a hacer. De todas maneras, no querían que pase así nomás y van a estar presentes de alguna forma. Sí, la idea es que esto no se corte de alguna manera, entonces preparamos un video con un poquito de imágenes de otras fiestas que hemos hecho y con un poquito también de las explicaciones de cada una de las partes de las ceremonias que se hace, como para que también el que no fue nunca sepa de qué se trata y de alguna manera invitándolos a que cada uno en su casa puedan prender o el farolito o puedan si quieren hacer un asado, bueno, hagan un fogoncito simbólicamente para recordar este momento de la fiesta y que bueno, que lo podamos hacer cada uno desde su casa, como es ahora la movida y que se mantenga viva esa llamita para que el año que viene la podamos festejar y bueno, con mucha más energía, ¿no? Le invitamos a la gente a quedarse al final del noticiero, del telediario de hoy, va a estar este video para que todos podamos compartir y recordar lo que es esta fiesta. Sí, esta noche después del noticiero, bueno, es un pequeño videíto recordando, nos vamos a saber unos cuantos ahí haciendo participaciones de las fiestas y bueno, los esperamos en el próximo año, en el próximo momento, pero esto creo que es un momento lindo y más hoy día que estamos en casa y recordar cosas lindas y emotivas también está bueno.